Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mi invitado de hoy, Germán Escallón, actor, director, guionista, creador de televisión, un hombre que sabe de medios audiovisuales, pero yo creo que ustedes lo recordarán a él porque él fue el rostro y el actor que interpretó a NN, Nerón Navarrete. Por ahí lo van a recordar. Germán, bienvenido a Charlando con Charles. Carlos, don Charles, mucho gusto en saludarte. Estoy aquí apagando el computador para que no nos dé una luz que no debe ser. Y muy buenas venturas y muy buenas alegrías para todos ustedes. Gracias, Germán, por abrir las puertas de su casa. Mire, ha sido una idea que he tenido desde hace varios años entrevistarlo a usted, gran admirador suyo. Y hoy como que las cosas se dieron, usted tenía tiempo, yo también. Y bueno, vamos a hablar un poco de su recorrido. Tengo entendido por algo que leí sobre usted, una de sus primeras apariciones en televisión fue en Don Chinche. Sí, eso fue después de mi primera aparición. Mi primera aparición fue en un programa que se llamaba Oro. No, que eso se hizo en Guatavita. Me fue muy bien. No, después de Oro, que se hace en el 86, entre el 86 y el 88, 89, que viene a Marivir, yo estuve en un capítulo de Don Chinche. Sí, entiendo. Uno de sus grandes logros y sus grandes éxitos, y todos lo sabemos, fue crear la historia de Amar y Vivir. ¿A usted cómo le surge y en qué momento la idea en que Joaquín e Irene, dos personas de bajos recursos, se enamoren? ¿Por qué no puso un rico y un pobre? ¿O por qué no puso a dos ricos? ¿O estuvo rondando la idea por ahí también? No, por un lado era una espontaneidad de lo vivido, que en eso nos identificamos mucho con Carlos Duplá, no, y romper el cliché. Yo debo decir siempre que hubo alguien antecedente que rompió clichés, que fue Pepe Sánchez. Pepe Sánchez hizo historias maravillosas en que rompía clichés. Y lo que concierne puntualmente a Marivir, pues, la idea salía de lo que conocía, las plazas de mercado, los inquilinatos, y esa intriga de hacer acción, amor y humor. Y eso fue lo que capturó mucho con Marivir. Hay una gran duda, ¿usted fue libretista de Marivir o fue Carlos Duplá, o usted solamente puso la idea general? No, yo le comenté, Duplá hace oro. Duplá es el que me lleva a mí a la televisión, porque nosotros nos conocimos en una obra de teatro en que participamos juntos. Entonces, yo le había comentado a Duplá, mire, yo tengo una historia, la estoy desarrollando con base a estos planteamientos dramatúrgicos. A Duplá le quedó sonando y me dijo, bueno, ¿usted cómo le ha ido con eso? Y le dije, no, yo he ido ahí desarrollando el guión, el guión, el guión. Y, pues, se lo planteamos a Marco Naponte, de Colombera Televisión. El planteamiento general ya estaba básico en lo que yo quería hacer de dramaturgia nueva para televisión. Y, iba haciendo el guión, iba haciendo el guión, nos reuníamos con Duplá, comentábamos, el libreteaba, más encima dirigía. Y yo, mientras tanto, iba con las partes consecutivas del guión de Marivir hasta el final, claro está. Eso fue un éxito rotundo en el año 88, tanto que se logró hacer una película. Recuerdo que en la película el final cambió. ¿Por qué no dejar el mismo final? Yo tampoco me lo explico. Fue una contrariedad. Lo que pasa, pues, es que en ese momento yo ya no podía intervenir mucho porque la historia la había comprado Colombia en la televisión. Entonces, eso fue de lo que a mí me disgustó, porque realmente, lo digo sin ninguna ganas de hablar paja, perdónenme que sea así tan escudo, lo que yo tenía muy claro desde el principio de la historia era el final. En esa época, uno veía en las vitrinas varios televisores de diferentes pulgadas, ¿no? Esa era una imagen que uno veía en varios almacenes de electrodomésticos, de toda esta cuestión. Yo dije, ¿cómo sería eso? De ver a la protagonista triunfando en varias imágenes de ese televisor y obviamente muy inspirado en muchas dramaturgias, como por ejemplo la de la época de oro del cine mexicano. Sí, que muchas películas no terminaban bien. Bueno, allí usted actuó. Yo recuerdo que usted actuó en Amar y Vivir y hacía de músico con un trío. Eso era una sensación porque mostraba realmente la vida de un inquilinato. Yo creo que contadas con las manos son las series que muestran realmente lo que se vive en un inquilinato, que es la realidad colombiana. Porque yo viví en inquilinato. Yo viví en inquilinatos en la Candelaria. Cuando yo opto por tomar el camino del arte dramático, pues eso fue una ruptura con mi familia. Entonces, había que asumir todo como se asumía en esa época. Más encima tuve de maestro en la Escuela Nacional de Arte Dramático al gran Santiago García. Y él lo estimulaba mucho a uno a tomar la iniciativa, a lanzarse, a abocar todo este arte como fuera y entregarse. Pues entregarse fue que me quedé sin billetes, sin sustento. Y entonces tocaba ir a vivir en inquilinatos. Yo viví en dos inquilinatos. Y los personajes que aparecían ahí eran inspirados en ese inquilinato. Ya. Germán, avancemos ahora. Mire, yo recuerdo una escena suya en otra serie, en novela, llamada Fronteras del Regreso. No la encuentro en YouTube, no la encuentro en ningún lado. Donde usted hace un personaje, si no estoy mal, de un gay que es castigado por una persona de la Guardia Venezolana. Una escena que conmueve, donde le dan correa. Y usted conmovió a Colombia con esa escena. Me recuerda muy bien de qué trataba esa escena, por favor. Sí. Era la atmósfera de un prostíbulo, de un bar prostíbulo. Y este personaje era el que cuidaba a todas las muchachas. Y llegaba este oficial de la policía venezolana y se chocaba mucho, claro. Para él ese choque con el personaje, porque más encima era todo alegre, era todo festejo, era todo alegría, cariño, coqueteo. O con las muchachas, ¿no? Para que se desempeñaran como eran. Eso produce ese choque. Entonces empieza Dupla a trabajar como esa tensión y esa tensión que se iba dando entre los dos personajes. Hasta que el tipo este se descontrola y le da tremenda tunda a este personaje que se llamaba René. ¿Qué es eso también? Que eso fue una de las cosas que en Amar y Vivir también fue novedoso. Que dentro del drama se infiltraba el humor. Entonces este personaje era muy simpático. Muy, muy simpático. Entonces ver que viene el otro y le da tremenda muenda, porque eso fue a unos correazos con esa riata que tenía el tipo. Claro, eso impacta mucho dramatúrgicamente. Entonces eso fue lo que dio mucho, mucho que hablar a la gente también en esa época. ¿En qué momento de su vida llega NN? NN llega entre Amar y Vivir y Fronteras. Es que se da eso. Ese personaje que tú mencionas en Amar y Vivir, sí, me dio a mí visos para crear un personaje rebuscador. Porque este era un maraquero de esos que se paran allá en la 55 con caracas, sí, que así era el conjuntico. Y este personaje se cautivaba con Irene y desde su condición trataba de promocionarla, ¿no? Entonces se metía en unos chascos tremendos en el ambiente y eso fue como hilando para que Malcon Aponte me dijera eso, me lo propusiera. Hermano, ¿por qué no se hace una comedia y la protagoniza? Y ahí lo hicimos, porque ahí también tenía que ver mucho lo que yo había vivido en el centro, San Victorino. Toda esa idiosincrasia de vendedores ambulantes. Lo que existe todavía, el rebuscador típico colombiano. ¿Cuántos capítulos logró hacer de Nero Navarrete? ¡Guau! Pues fueron cinco años. ¿No? ¿Emisión semanal? ¿No? Por ahí eso nos da unos 250, algo así. Sí, un buen número. Germán, le comenté a un amigo que lo iba a entrevistar a usted y me dijo, por favor, pregúntele, ¿qué es la vida de los archivos de Colombiana de Televisión? ¿Por qué no han pasado Amar y Vivir de nuevo? ¿Y de qué depende que puedan pasar Amar y Vivir? La gran pregunta que nadie responde. Pues ahí sí es cierto. De Amar y Vivir, eso, como dices tú, quedó archivado, allá en Colombia en la televisión, porque ni siquiera en las redes se ve consecutivamente. ¿No? NN se ve porque Colombiana, eso que hicieron varias programadoras, que hicieron como una transacción con los canales oficiales, con el Canal 1 y Señal Colombia, y por eso allá fue a parar el Chinche, Romeo y Buceta, démonos de vainas y NN. Eso no se hizo con este tipo de series. Y yo creo que por eso Amar y Vivir se quedó por allá, como dices tú, archivado, empolvado. ¿No? Sí. Eso es lo que yo voy a explicar. Germán, ¿a quién admira usted de director guionista y actores del extranjero, de Venezuela, de esa época dorada de las novelas, los 80, los 90, que usted vivió? Estamos hablando de Delia Fiallo, de los actores y actrices de la época dorada mexicana. ¿Quién es su referente y su inspiración para hacer lo que logró hacer en la televisión? Bueno, ahí se encuentran dos cosas. Para mí en general, Woody Allen. Yo admiro una persona tan polifacética a nivel artístico, escritor, músico de jazz, actor, ¿no? Director. Dirige sus propias películas, desde las primeras que eran supremamente llenas de situaciones satíricas y de gags, hasta esta filosofía, entre comillas, que él llega a desarrollar. Pero para NN, por ejemplo, para mí, y eso fue algo que también hizo un poco de novedad, el humor de acción. El humor, no tanto que se quede en lo verbal. Por eso la gente se acuerda de lo que sucedía en NN, porque además de que eran cosas que se identificaban, como subirse a la buseta, eran cuestiones que visualmente les quedaba acá. Desde niños. Esto, ah, que cuando usted llegó y lo estaba persiguiendo la lora y entonces cogió a las señoras cobazos por la ventana y lo sacó. Cosas así. Y por ese lado yo siempre referencio a su tocadín, Charles Chapring. Hubo una época. Hubo una época. ¿Le gustó el remake de Amar y Vivir? No. Para nada. Pero en absoluto. Y yo creo que no es un concepto solo mío. Es voxopulito. Para nada. Fue... Uy, no. No hay palabras para definir eso. Germán, cambiando un poco de tema, ¿en qué anda ahora? Sigue escribiendo. ¿Cuáles son sus sueños? Todos los seres humanos tenemos sueños hasta el final de nuestra existencia. ¿Cuáles son sus sueños? Pues mis sueños son volver a plasmar algo tan poético. Yo cuando llamo poético me refiero a la profundidad de la dramaturgia. Poética no es solo poemas. Es la poética. De tener un fondo humano y con muchos géneros mezclados. Eso me gustaría mucho. Lo mismo consolidar el grupo de teatro otra vez para también por ese lado. Si no es por un lado, es por el otro. Uno está en funciones de eso. Uno nace para artista y uno nace en función de proyectarse hacia la gente. Ese es el sueño. Germán, leí algo por ahí en una página en internet que usted quisiera revivir en ENE y que incluso ha pasado proyectos. Pues la gente me lo ha insistido un tanto. Entonces eso me puso a pensarlo porque yo siempre he sido muy prevenido de las segundas partes. Las segundas partes tienen que estar muy, muy bien hechas para tener el nivel de una primera parte tan exitosa. Y pues, bueno, sí me puse a desarrollar libretos con chispazo. Porque yo decía, ¿y cómo va a volver? Pero ¿y cómo va a volver? Hasta que, ¡pim! El bombillo, que hizo a uno por ahí y de repente, ¡pim! Le sale aquí el bombillo y dije, ¡claro! Esta es la manera de regresarlo. Y sí, he estado así, con nadadito de perro. ¿Cómo sería el retorno de ENE? Bien. Germán, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que usted agregara algo a esta entrevista, a esta charla. Algo que tenga en su mente y en sus planes, que quiera comunicarle a sus seguidores. Bueno, yo lo único que puedo comunicarles es que aquí seguimos presentes y combatiendo. Yo creo que siempre voy a estar en función, como muchos, muchos, muchos de nuestros colegas, de ofrecer el alma con lo mejor y luchar por lograr eso. Lo más jodido, y perdóname la expresión, es luchar y lograrlo. Pero tú lo acabas de decir, los sueños se van hasta... Y ni así, yo creo que uno sigue, cuando estira la pata, yo creo que uno sigue en otra dimensión. Pero sí quiero brindarle al público, que es lo más grato que uno pueda tener. Lo más bello, perdóname que me prolongue un poco es, lo más grato, no son los premios. No, no son los reconocimientos ahí en la farándula y todo eso. Lo más bonito es cuando uno va por la calle, por el parque, está en cualquier lugar del país, porque así pasa. Y se le acerca uno a alguien y lo saluda agradeciendo el trabajo. Eso es lo que yo espero seguir haciendo para la gente, la gente. Sí, Germán, usted acaba de nombrar premios y a mí se me olvidó ese reconocimiento que le hicieron a usted por el libreto, por la idea de amar y vivir. Premio Simón Bolívar. Eso no lo tiene todo el mundo. Pues sí, pues no, pues lo tiene mucha gente. Pero eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Y eso es una realidad que estamos viendo muchísimos colegas. Eso no garantiza nada. Eso no te garantiza la seguridad laboral para nada. Esto sigue siendo una lucha ardua. Y por eso yo a las nuevas generaciones les digo sean autónomas. ¿A qué me refiero? Tienen duro por las redes, con teatro, con todo eso. Ahora tienen, así como tú estás siendo autónomo en tu medio de comunicación, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Se preguntará algún actor que esté recibiendo consejos de una persona con experiencia. ¿Cuál es ese secreto para lograr ser un buen actor? Se lo preguntamos a Germán Escallón. El secreto para todo, así como el señor evanista que hace una puerta, así como el ingeniero que hace un edificio, así sea pequeño, es amar lo que se hace. Entonces, es eso, ser honesto consigo mismo. Amor, empeño con lo que se hace y ser honesto consigo mismo. Palabras de Germán Escallón al dar un consejo a los nuevos actores. Muchas gracias por su tiempo. Me encantó charlar con usted y quiero decirle, no se lo había dicho, yo fui extra en amar y vivir y fui extra en NN. Yo era un chico de 8 o 9 años. Aquí se lo cuento y lo confieso en este espacio en internet. ¡Ay! Qué lindo que me digas eso, aquí ya finiquitando este diálogo. Eso que tú acabas de hacer es lo que lo emociona a uno muchísimo. Eso que tú acabas de hacer. Germán, ¿quién iba a pensar que yo fui a extra en amar y vivir en un capítulo que ustedes grabaron en Mesitas del Colegio? El paseo de Irene y Joaquín a una piscina en Tierra Caliente y aquí un capítulo de NN en la terminal de transportes. Y yo crecí y dije, algún día tengo que entrevistar a Germán Escallón cuando estudie comunicación y vea, aquí estamos. Así es la vida, Germán. Muchísimas gracias. Doy gracias a la vida por esto que nos une en este momento tan significativo, Charles. es tan significativo que estamos viviendo y que nos hace revaluar, ser incisivos con la vida por lo que está pasando. Porque mira, así como estamos en estas circunstancias, a nivel mundial pueden pasar cosas tan inesperadas como las que están pasando. Y por eso me permito por medio tuyo invocar la bendición de la salud para todos. Para todos, para todos. Que seamos conscientes de cuidarnos, de que así mismo hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar los recursos naturales, todo eso. Porque fíjate que eso es lo que hace que valga la pena la vida. La salud y el amor. La salud y el amor. Pues consiguiéndose una vida rica. Me alegra, Germán. Un abrazo para usted. Me alegra que esté bien de salud. Y también me alegra algo que usted me dijo antes de grabar este espacio. Tiene su mamá viva, 92 años de edad. Es una bendición que no todos los seres humanos gozan. Tener la madre viva es una bendición de Dios. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta luego, Germán. Gracias por su tiempo. A ustedes también les digo, nos veremos en el próximo capítulo de Charlando con Charles. Chao, chao.